Pronto dice, ahí va, que nos vamos a rescatar la galaxia, preguntó y gritó con tantas alegrías. Y luego, vi una y una y otra, que era de color rojo. Y luego, vi una galaxia especial, pero vi tantos números que no podían ver nada. Y entonces salieron de su cohete y estaban flotando por el espacio. De pronto, las zumbieras de la piel se luciaron por la brillo, pero no podían hacer tantas paletas. ¿Y? Pero cuando estaban, estaban en la galaxia, no en el espacio. De pronto, regresaron a una casa. Y vieron tele, comieron, vieron muñequitos y de pronto se fueron a dormir. ¿Y colorín? Y de pronto se volvieron a jugar espacios. Volvieron a jugar espacios con el balón que traje para jugar arriba de la luna. Jugaron y jugaron y se cayó su balón y nunca más volvieron a jugar. Colorín, colorado. Y este cuento se ha acabado.